Sé que pensarás en que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Así somos sabios, así nos queremos Y no me vas a dejar No me vuelvo a un garajo porque sé que volverás Y no me vuelvo a un garajo porque sé que volverás Y no me vuelvo a un garajo porque sé que volverás Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices al gato Y no me vuelvo a un garajo Y no me vuelvo a un garajo Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices al gato Y no me vuelvo a un garajo Lo hacemos del rato Lo hacemos del rato Lo hacemos del rato ¡Gracias!